Doctor, el domingo tenemos las elecciones nacionales y hay un quehacer interno del juzgado electoral. ¿Cuál es lo que están ustedes realizando, controlando, fiscalizando? Bueno, ustedes saben que la tarea nuestra es básicamente la organización, en todo lo que es hacia el detalle de un comicio, ¿no verdad? Y la tarea es titánica realmente. Recuerden ustedes que nosotros para la realización de un evento de esta naturaleza se trabaja muy muchos meses, hay mucha gente que está abocada a esta tarea, intervienen otras entidades, digamos, del Estado. Nosotros echamos manos de gente de seguridad, como ustedes ya lo pueden advertir. Nosotros hacemos un consorcio, digamos, de personas que trabajamos, donde intervienen las personas del ejército argentino, gente de gendarmería, gente de policía federal, policía de la provincia, policía de seguridad aeroportuaria. Estamos trabajando también con gente de correo y nosotros desde ya de la justicia electoral. Todo esto en coordinación también con las mismas fuerzas en el orden nacional. Entonces, bueno, es una tarea coordinada, como le digo, entre todos y una tarea muy grande, donde el objetivo final es procurar que las elecciones salgan lo mejor posible en el sentido del resguardo de seguridad y demás. No aseguramos resultados porque eso ya no nos compete, ¿vio? Pero en cuanto a la seguridad. Hay un deseo fuerte acá en la ciudad. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para ese ciudadano que tiene la obligación moral? Porque hay una ley, pero hay una obligación moral de asistir y de echar el voto cualquiera sea el elegido. Exacto. La verdad que, mire, nosotros en esta elección es una elección muy especial porque esta es la madre de las elecciones, estamos por elegir el presidente de la República Argentina. Yo creo que eso ya mismo ya está revestido de la importancia suficiente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, usted sabe perfectamente a nosotros como argentinos lo que nos costó, digamos, poder tener una democracia y poder tener esta posibilidad, ¿no? Que realmente yo la considero como única. Entonces, yo creo que el ciudadano, aquel, me refiero, que no piensa o no ha recapacitado para ir a poner su voto, que lo piense realmente y que vaya y se exprese. No importa por la fuerza política que lo quiera hacer, pero que se exprese porque es el único momento, vea usted, es el único momento donde el pueblo ejerce como soberano. Y esa es la realidad. Es el único momento donde el verdadero poder lo tiene el pueblo. Entonces, yo creo que hay que hacer mérito de eso. Y, bueno, eso es una cuestión de orden moral, como bien dijo usted, en definitiva. Invitarlos a todos para que se presenten y puedan participar. Gracias, doctor. Y, bueno, que gane el mejor y el que el pueblo argentino elija. Pero siempre uno tiene en el corazón un elegido. Y seguramente que sí, seguramente que sí. Y, bueno, pero como usted dijo, que salga una buena elección y que, más allá de los resultados, no tengamos que lamentar cuestiones que no quiere nadie. Así que nosotros estamos trabajando para eso y esperamos que vaya a salir todo muy bien. Gracias. Gracias.